¿Qué es lo que está sucediendo con el agua? Que se preocupen por el sector. Lamentablemente, nosotros pensábamos que esto iba a ser otra cosa, pero ha salido lo contrario en todos los sentidos. Nosotros necesitamos acudir a las autoridades competentes de alto nivel, ya que lo que tenemos en este momento no procede, no hace nada. Queremos que la situación mejore en San Isidro. Ahora mismo estamos padeciendo de muchas cosas, que no hay preocupación de parte de nadie. ¿Qué muchas cosas? Muchas cosas. A cada rato hay arropaderas de basura. No tenemos, inclusive ya tratamos el tema del agua. Enfermedades infecciosas, contagiosas. Aquí se ha enumerado mucho cólera y ni siquiera se dignan las autoridades en venir a fumigar. Ni las autoridades que tenemos aquí, principales, se dignan en hacer lo posible para que se combatan esas epidemias. Parece que nosotros estamos olvidados ya. Parece que nada más había un solo interés en llegar al poder. Y después de llegar al poder, olvidarse del pueblo. Olvidarse de San Isidro, del Bonito, de San Luis, del Cabreto, del Naranjo. De todos esos sitios, los sectores aledaños se han olvidado incluyéndonos nosotros. Parece que nosotros estamos ya olvidados de todo. Pero que tengan en cuenta que vienen unas elecciones presidenciales, es que lo tomen bien en cuenta. Y se le cobrarán cosas, se le cobrarán muchas cosas. Moronta, tú como un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana aquí, ¿tú no tienes miedo de que esto lo publiquen y mañana te vean? No, yo no tengo miedo a nada. Yo soy un dirigente político del PLD. Gracias le doy a Dios que me he mantenido con cordura dentro del partido. Pensábamos que al nosotros elegir un síndico como el que tenemos ahora, que se ha olvidado enteramente de la población. Y tendremos que acudir a las altas instancias para ver qué es lo que está sucediendo. Y tratar el tema a nivel ya de altura, porque a ver si toman carta en el asunto, porque aquí estamos olvidados. ¿Cómo ustedes se hacen aquí con respecto al agua? ¿Cómo ustedes se hacen sin bañarse, sus mujeres? ¿Cómo ustedes? Fíjate, yo estaba haciendo un sondeo en uno de los sectores de aquí, encuestando mujeres. De 100 mujeres que encuestamos, habían 75 con enfermedades infecciosas vaginales. Por el agua, que es un agua de pozo, sube con parásito. Un agua dañina completamente. No sirve para nada. Y tenemos un camión que riega agua. Y son ese camión exclusivo, ese camión por carita. El servicio que le prestan a la población con ese camión es por favoritismo. Aquí nosotros no estamos olvidados de todo. ¿Qué es lo que se llama mi doña? Ana Luisa Ventura. ¿Ana Luisa Ventura? Sí. ¿Qué es lo que sucede aquí con el agua? No sé, tenemos más de un mes que no nos mandan el agua aquí. Y entonces, ¿cómo ustedes se hacen para mantener la higiene en la casa? Comprando tanques de agua y quines de agua. ¿Cuánto cuesta un? ¿Eh? ¿Cuánto cuesta un tanque de agua? ¿Eh? ¿Cuánto le sale? Oh, un tanque de agua no sale hasta el 70 pesos. ¿Cuánto? Hasta el 70 pesos. ¿Ok? ¿Quién te lo venden, la K? ¿Eh? ¿La K? La K. Eh, un camión ahí, no sé. ¿Ok? Es de la K. Está bien, gracias. Está bien.